Costa Rica, la selección de Costa Rica, ¿por qué dejó ir a Pinto, Lalo? Tú que tanto sabes de psicología deportiva y de comportamiento de los entrenadores, de los futbolistas, dinos por favor, ¿por qué Costa Rica dejó ir a Pinto? ¿Qué poniste hoy? Si te pareció bien lo que hizo Tuca Perretti, que yo lo respeto mucho y creo que sigue siendo uno de los mejores técnicos, se equivoca en las formas. ¿Cómo se equivoca? Según las fuentes. Yo hoy hablé directamente con gente, periodistas, ticos, que nos abren los ojos a esta situación. Desde antes del Mundial, administradores y los propios jugadores, que también ya han salido a hablar, lo respetan mucho como técnico, como estratega, pero exageró en el maltrato, en ofender, en humillar, en falta de tacto a los jugadores y por eso se va, antes de la conferencia de prensa, el profesor y el presidente de la federación habían quedado que no iban a decir nada y que lo iban a guardar entre ellos. ¡Ay, sí, sí, sí! Y el profesor Pinto cayó, los mismos jugadores lo están decidiendo. Mientras tenía un traidor a su lado en la banca, ¿no? Mientras tenía un traidor que le había dicho que no iba a llegar al Mundial con él en la banca. Imagínate eso. Y luego los futbolistas, ¿qué? Los futbolistas de Costa Rica, ¿de qué están hablando? ¿De que Pinto les apagaba la luz a las 10 de la noche? ¿De que no les permitía salidas nocturnas? ¿De que tenían disciplina a la selección? ¡Ahí están los resultados! ¡Ahí están los resultados, Lalo! ¡No, no, no! Una cosa es poner disciplina y otra cosa es ser un dictador. ¡Cuéntala la verdad, Lalo! ¡No me cuentes! ¡No me cuentes! ¡Ahora es un dictador! ¡Ahora es un dictador, Pinto! ¡No tengo nada! ¡Ahora es un dictador! ¡No, pero tus fuentes! ¡Tus fuentes, seguramente, Lalo, son fuentes que están muy cercanas al presidente de la Federación Costa Rica en sesión, Lalo, y sabemos muy bien cómo se maneja el periodismo en muchos países, ¿eh? Hay periodistas que también están pegados a la ubre de la federación, ¿eh? Y hay aquí en México y en China. Existe eso, Lalo. Por favor, le dan dictador a Pinto. ¿Qué trabajo que hizo Pinto en Costa Rica? Habría que quitarse el sombrero y aplaudirla a Pinto. Hacerle un monumento afuera del estadio. ¡Dictador! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¡Maradona!